Un total de 13 proyectos empresarios avalados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva programaron inversiones por casi 2.000 millones de pesos, respaldados en gran medida por el Fondo para el Desarrollo Económico Argentino. Entre los proyectos se destacan algunos vinculados a la agrotecnología, como en el Tabacal, Salta, donde una empresa apuesta a instalar las capacidades tecnológicas necesarias para la generación de energía eléctrica a partir de biomasa. Otra de las iniciativas con respaldo es para una firma cordobesa que plantea la instalación de una plataforma biotecnológica para la extracción de enzimas de cultivos vegetales. El resto de los proyectos avalados se vincula a la salud y la biotecnología. El Fondear, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, inició sus actividades en agosto de 2014 y financia emprendimientos productivos con elevado contenido tecnológico que generen mayor valor agregado y promuevan la inversión en sectores estratégicos. La cartera científica brindó asesoramiento técnico y contable a las empresas interesadas y motorizó dichas iniciativas que demandaron financiamiento por 1.400 millones de pesos, que sumados a los aportes de contraparte, totalizarán una inversión de 1.989 millones.